¿Y con quién tú viniste? Solo, señor. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. ¿Pero cómo en el motor? ¿Tú la trajiste adelante, atrás? Atrás del canato, señor. ¿En un canato? Sí, señor. ¿El motor tenía un canato? Sí, señor, lo tiene. ¿Y dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién ese motor? Mío, señor. ¿Y cuando tú llegaste a este lugar, qué tú hiciste? Yo, para el motor, le tiré el saco para allá abajo. ¿Y tiraste el saco? Sí, señor. ¿En la superficie de la tierra o en el mar? No, en el agua, señor, en el mar. ¿En el agua? Sí, señor. ¿Tú estás seguro que fue aquí? Tengo que ubicar bien el espacio, porque fue parecido así como este, este pedacito. O sea, tú sabes que está de noche. Vamos a ubicarlo bien. Vamos a ubicarlo. Todo ahora mismo quedaba la abuela y se la llevaron. Ellos no pueden venir y decir una cosa por otra. Llegaron en la jifeta, que sí, que la niña murió, que la encontraron en el faro en un saco botada y vienen toditos llorando. Ahora, porque vienen hasta acá la abuela que estaba ahí y a un sobrino, dijeron que no, que la señora, que la niña está viva. ¿Desde cuándo saben que la niña está desaparecida? Mira, la niña está desaparecida desde ayer a las 11 de la mañana. Yo soy una de las vecinas más cercanas de aquí. Yo vivo viendo a los niños a diario. Oye, esos niños tienen que quitárselo. Esa nanny tiene que hacer algo por ellos. Porque esos niños tienen un escama de tan sucio que están sin peinar, sin andando en la calle, en toda la parte, a la 1 y a las 2 de la mañana. Llamen a los otros vecinos para que sepan. Ven, Miguel, o vengan ustedes. O sea, que usted me está señalando que la madre no atendía a la niña. No, no atendía a la niña. Los niños vienen comiendo a las 6 y a las 7 de la noche. Y algunas veces si un vecino le da algo. La persona que ustedes señalan que sería el causante de esta situación, ¿quién es? No lo conozco, mi amor. Él es un amigo de ellos. Pero que la abuela en esta semana te la dijo. Que ahí había un amigo de ellos. Que venía ahí. Y que la niña le había dicho que él le ponía la mano por su parte. Pero que lo dejara así, la niña le dijo a la abuela. Porque él le iba a regalar un celular. Venga, acercada. Ok, ahí se ve la niña, la 8, 58. Entrando a la casa. Ella mira para atrás, tú ves. Ella mira para atrás, a ver si esas dos personas la están observando. Ok. ¿Se quiere grabar de nuevo? Espérense. A las 11 y 23. En un saco. Sale el tipo. En un saco. Y montada en el motor. Oh, Dios mío. A las 11 y 23. En un saco. Sale el tipo. En un saco. Y montada en el motor. Oh, Dios mío. Y montada en el motor.